Hoy en Ganga Vidad te vamos a mostrar los 7 mejores ventiladores de pie de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el CECOTEC ENERGY SILENCE 510. Imagina un verano intenso, con olas de calor insoportables y tú, disfrutando de un oasis de frescura y confort gracias al ventilador de pie CECOTEC ENERGY SILENCE 510. Su gran potencia de 40 vatios, en combinación con su motor de cobre, garantiza una ventilación eficaz y duradera, aportando frescura a cualquier estancia. La robustez de sus 5 aspas de 16 pulgadas, equivalentes a 40 centímetros, propulsan un potente flujo de aire capaz de enfrentarse a los días más calurosos. Y no solo eso, este ventilador viene con un extra de versatilidad gracias a sus tres velocidades ajustables y su barra. TELESCÓPICA QUE PERMITE REGULAR SU ALTURA DE 110 A 130 CM. Su oscilación automática distribuye de forma uniforme el aire fresco, proporcionando un alivio instantáneo ante el calor. Pero lo mejor es su tecnología ENERGY SILENCE ofrece un rendimiento óptimo con el máximo silencio y confort, convirtiendo a este ventilador en el aliado perfecto para cualquier momento del día o de la noche. ¿Estás listo para olvidarte del calor? Prueba el CECOTEC ENERGY SILENCE 510 y comprueba la diferencia. El número 2, el MAXSTAR MS 1802. ¿Alguna vez has soñado con tener un oasis fresco en medio de un ardiente verano? Con el ventilador de pedestal MAXSTAR 18, ese sueño podría hacerse realidad en cuestión de segundos. Su alto rendimiento y una potencia asombrosa de 70 vatios son la combinación perfecta para despedirse de él. Y no te preocupes por el ruido, su motor de alto rendimiento es sorprendentemente silencioso, transformando tu ambiente en un refugio de frescura y tranquilidad. Combinando forma y función, el MAXSTAR 18 incluye tres aspas de 38 centímetros que pueden mover un caudal de aire de hasta 60.90 y 8 por hora, suficiente para reducir la temperatura de cualquier estancia. Además, su diseño elegante se adapta a cualquier tipo de decoración sin esfuerzo. Añade a esto sus tres modos de funcionamiento, brisa natural, normal o suspensión, con los que podrás personalizar tu experiencia al máximo. Y lo mejor, su facilidad de transporte. ¿Estás listo para un verano fresco y cómodo? No pierdas la oportunidad de disfrutar de la gran potencia y discreción del ventilador de pie MAXSTAR 18. El número 3, el Rowenta Turbo Silence Extreme VU5675. Si alguna vez has anhelado una brisa fresca y revitalizante en medio de un sofocante día de verano, el ventilador de pie Rowenta Turbo Silence es la solución. Equipado con una robusta potencia de 70 vatios, promete un frescor eficaz y silencioso que podrás sentir incluso desde el otro lado de una habitación de hasta 7,6 metros de distancia. Tiene cinco velocidades que van desde un modo nocturno ultratranquilizador, perfecto para dormir o estudiar, hasta un modo de turboimpulso que ofrece una inmediatez de frescor sorprendente. A pesar de su potente rendimiento, el ventilador es notablemente eficiente en términos de energía, consumiendo menos energía que una iluminación LED normal. Anímate a disfrutar de un frescor a medida con su oscilación y orientación automáticas que garantizan una distribución uniforme del aire en toda la estancia. Su diseño elegante y moderno con una altura ajustable de 110 a 140 cm se adapta fácilmente a cualquier hogar y a todas las necesidades individuales. Bienvenidos al verano, fresco, tranquilo y elegante con el ventilador de pie Rowenta Turbo Silence. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el March Power AGN10. Imagina la comodidad de tener una brisa fresca en pleno campamento durante un cálido día de verano. El ventilador de camping de March Power hace posible este ideal. Fabricado a partir de materiales de gran calidad como el ABS, silicona y aleación de aluminio, este ventilador portátil cuenta con un tripo de plegable y ajustable en altura que garantiza su estabilidad, incluso a máxima velocidad. Imagínalo colgado en tu tienda de campaña o descansando como ventilador de mesa gracias a su vasta versatilidad. El mando a distancia multifuncional incluido facilita su control, permitiendo ajustar la velocidad del aire, programar el temporizador y más. La potencia del aire es una notable característica debido a su diseño de vórtice de viento, que unido a su oscilación gran angular, asegura una amplia cobertura y una circulación acelerada del aire. Con cuatro velocidades ajustables y un funcionamiento ultra silencioso, gracias a su diseño de siete aspas, permitirá disfrutar de su agradable brisa incluso mientras duermes o estudias. Transforma tus días de camping en un oasis de frescor y silencio con el ventilador de camping de March Power. El número 5, el Levoit LTF-F361. Presentamos el ventilador de torre Levoit, una mezcla perfecta de potencia y silencio que cambiará tu forma de enfrentar el calor. Gracias a su innovador modo de reposo avanzado, este ventilador se ajusta de manera automática para ofrecerte el flujo de aire óptimo en cada fase de tu sueño, convirtiendo tus noches en un paraíso de confort. El potente motor y el exclusivo conducto de aire te proporcionan una sensación intensa de frescor al instante, al alcanzar una velocidad máxima de 7 metros S. Te ofrece cinco velocidades y cuatro modos de funcionamiento, permitiéndote ajustar el nivel de confort a tus necesidades. Su oscilación de 90 grados asegura una amplia cobertura del espacio, brindando una difusión más rápida y eficiente del aire fresco. Pero eso no es todo, su fácil montaje y limpieza hacen de este ventilador el complemento perfecto para tu hogar. Además, su control remoto añade un extra de comodidad para una experiencia de uso realmente satisfactoria. Compacto y fácilmente transportable, este ventilador de torre está listo para proporcionarte un verano ultra refrescante y pacífico. ¿Estás listo para el cambio? Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. El CECOTEC ENERGY SILENCE 1020. Haz frente a las altas temperaturas estivales con el versátil y potente ventilador de pie CECOTEC ENERGY SILENCE 1020. Con una gran potencia de 60 vatios y la calidad superior de un motor de cobre, este ventilador ofrece eficiencia y durabilidad, proporcionando una sensación de frescor en cualquier estancia de tu hogar. Sus 10 aspas de 40 centímetros, equivalentes a 16 pulgadas, impulsan un flujo de aire potente y constante. Da un paso más allá en personalización con su barra telescópica ajustable de 115 a 130 y 5 cm. Selecciona la altura ideal para adaptarse a tus necesidades. Si lo que buscas es comodidad, su temporizador programable de hasta dos horas te permite establecer el tiempo de funcionamiento deseado y olvidarte del resto. Además, su oscilación automática asegura una distribución eficaz del aire fresco en todo el espacio, mientras que su robusta base y su rejilla de seguridad proporcionan una paz de mente adicional. Finalmente, podrás elegir entre sus tres velocidades para regular la intensidad del viento según lo que prefieras. Comienza a disfrutar de un ambiente más fresco con el ventilador de pie CECOTEC ENERGY SILENCE 1020. El número 7, el Tristar B5952. Si estás buscando un ventilador funcional pero también con encanto estético, el ventilador Tristar B5952 te gustará. Este modelo, de hermoso diseño metálico, no solo sirve para enfriar tu hogar, sino que también aporta un toque decorativo a cualquier habitación. A pesar de su potencia, muchos usuarios destacan su funcionamiento sorprendentemente silencioso, especialmente en su primera velocidad. Ideal para estancias donde el silencio es primordial, como la habitación de un niño. El montaje es realmente sencillo y rápido, incluso sin experiencia previa. Podrás tenerlo listo en unos 10 minutos, sin necesidad de instrucciones. La base redonda del ventilador incorpora un peso que garantiza su estabilidad, incluso a máxima velocidad, evitando vibraciones indeseadas. Si tienes una habitación amplia, no hay problema. Este modelo demuestra una gran potencia alcanzando incluso habitaciones de 24 metros. En conclusión, el ventilador Tristar B5952 combina estética, rendimiento silencioso y potente aire fresco en un solo equipo. Lástima que no esté disponible en otros acabados como bronce o níquel. Pero si buscas una mezcla de funcionalidad y estilo, este ventilador es para ti. Estos son los 7 mejores ventiladores de pie de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!